que lo siguiente no sea tan repugnante porque de verdad es que o sea es que huele fatal no lo siguiente está bueno pero está bien bueno venga dale bien picante bueno esto por lo menos me gusta el picante lo que hace es actuar sobre unos receptores que tenemos en la lengua y toda la boca que son de temperatura que te tomas el picante y tu cerebro lo interpreta como que tienes calor y por eso empiezas a sudar a sudar te pones rojo porque se te dilatan los vasos sanguíneos de la piel para que elimines calor y todo esto entonces como el cuerpo piensa que es calor los chiles pimientos ajís pican porque tiene una sustancia que se llama capsaicina vale que es la que activa estos receptores que te he dicho de la boca hay un señor que le gustaba mucho el picante que se llama wilbur scobill wilbur creó una unidad de medida del picante que son las unidades scobill el ser humano que somos un poquito masoquistas nos hemos dedicado durante generaciones a seleccionar variedades que piquen más y luego hibridar diferentes especies diferentes variedades de todo para hacer el chile monstruoso y ahí nació el chile dragon spread aliento de dragón no está aprobado para el consumo humano porque es peligroso para que lo han hecho para que lo pruebes tú no no tranquilo no vas a probar ese chile porque te necesitamos para hacerte más faenas pero en la escala scobill después hay por debajo otro chile que se llama el carolina ripper o segador de carolina hombre segador de carolina suena a un asesino en serie una película americana eso es el segador de carolina tienen 2.220.000 unidades scobill esto seguro que me quita el aliento harén que este pero pero rápido el picante es una defensa de las plantas ante sus depredadores más que un sabor es una reacción al dolor que los humanos hemos convertido en un juego culinario desde tiempo inmemorial es como el corazón de satanás a ver vamos a medirte temperatura antes y después vale qué guapo estás con el termómetro estás a 36 ahora vale y pulsaciones con 90 porque al principio no tenía esto y ya está ya tiene miedo al lío 2 millones 220 mil unidades scobill y como mide el wilbur este las movidas lo que hacía era hacer una solución de agua con azúcar y disolvía un poco de extracto de los chiles entonces se lo daba a probar a un comité de expertos que veían si picaba o no entonces a partir de la dilución en la que dejaba de picar eso era la escala conclusión no empecéis la cena por el postre y seguir este orden si tenéis valor y os gusta experimentar primero los arenques después el picante venga maldo a limpiar no si ya los he sacado mira en cero de movistar plus no 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 ¡Gracias!